Solo aquí en Telezócalo Nocturno, ya estamos enlazados ahora con Estefanía González, nos tiene información de última hora, tragedia en un ejido allá en el municipio de Arteaga. Buenas noches, Estefanía González. Hola, muy buenas noches, bueno, pues la tarde de este miércoles se registró un homicidio violento, esto en el ejido Santa Rita, en la serranía de Arteaga, donde pues un hombre de 25 años, identificado como Jesús Enrique González Calamaco, pues perdió la vida eso al recibir un impacto de bala, y pues bueno, lo que nos comentan las autoridades municipales de Arteaga, es que aparentemente este pleito ocurrió por una disputa de unos terrenos, los cuales pues Jesús Enrique, que es la persona que falleció, pues llegó acompañado de otras tres personas a un domicilio del ejido Santa Rita, y pues estuvieron amenazando a una de las familias para que les vendieran las tierras y les firmaran unos papeles, por lo que la familia se resistió ante esta situación, ante venderles la propiedad, y pues uno de los familiares identificados como Herminio, de 55 años, pues ante la desesperación de que esas personas no se alejaban del lugar y seguían amenazándolos, salió con un rifle, y pues terminó disparándole a Jesús Enrique, quien recibió pues una herida en el estómago, y pues al lugar acudieron paramédicos del cuerpo de bomberos de Arteaga, quienes lo atendieron, y de inmediato lo trasladaron a los consultorios ubicados en San Antonio de las Salas Sanas, sin embargo al momento de llegar, pues se informó que este hombre ya había fallecido, por lo que quedó a bordo de la ambulancia sin vida, y pues al lugar se trasladaron personal de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de esta situación, y pues bueno, esta es la información que nos comentan, las autoridades también se indica que una de las personas que participaba en estos hechos fue un hombre identificado como Oscar Fernando Guevara Cervantes, también conocido como El Güero Valero, quien pues ya cuenta con antecedentes penales en años pasados. Estefanía González, precisamente una cosa, ¿está detenido el presunto asesino? Sí, es lo que se nos informa, este hombre fue detenido, se mencionaba que quiso darse a la fuga corriendo hacia la serranía que se ubicaba ahí cerca del domicilio, sin embargo personal de la Policía Municipal de Arteaga logró localizarlo, y pues fue puesto a disposición del Ministerio Público, así como también las otras cuatro personas que llegaron a este domicilio a agredirlos y amenazarlos también quedaron a disposición de las autoridades. Pero el presunto asesino mató en defensa de su propiedad, ¿verdad? Sí, así es, es que Herminio, de 55 años, era el pariente del dueño de esta propiedad, era hermano de la propiedad, y pues salió en defensa debido a que esas personas no querían retirarse. Perfecto, Estefanía González, muchísimas gracias, seguimos en contacto contigo el resto de este espacio de noticias. Claro que sí, muy buenas noches. Buenas noches.